Hola a todos, bienvenidos a este vídeo de IAG. Mantenemos recomendación de compra y situamos nuestro precio objetivo en 2,5 euros por acción desde 2 euros por acción anterior. Al final la expectativa de una vacuna y también las menores restricciones de viajes impuestas por varios países favorece directamente a las aerolíneas. Eso sí, es muy importante ser selectivos y escoger aquellas que tienen balances saneados y que además disfrutan de liderazgo en el sector. En el caso concreto de IAG nosotros pensamos que es muy atractiva en términos de valoración, que además se va a ver beneficiada por la adquisición de ERE Europa, que lo va a hacer previsiblemente a un precio mucho más bajo de lo inicialmente estimado y además le va a permitir elevar sus rutas. En tercer lugar porque previsiblemente se producirá una consolidación en el sector y de ello también se verá beneficiada. Lo que hemos hecho ha sido una valoración en función de tres escenarios que dependerán de cómo evolucione la tasa de ocupación. Nuestro escenario central sería un precio objetivo de 2,5 euros por acción y una recomendación de comprar. Eso sí, reiteramos que es un valor sólo apto para aquellos perfiles más dinámicos y que quieran permanecer en el valor durante un horizonte temporal de largo plazo. Y por último recordarles que pueden leer la nota de IAG y otras en el broker de Bank Inter. Muchas gracias.